Y bien, una joven en Sinaloa ha acaparado los reflectores y no precisamente por su talento. Claudia Ochoa Félix es considerada por muchos como la mujer más poderosa del narcotráfico, por eso la llaman la emperatriz del virus. Paulina Gómez está en la capital mexicana con un análisis de todo eso. Hermosa, poderosa y peligrosa, así parece ser Claudia Ochoa Félix, la llamada emperatriz de los ántrax. Esa joya de calavera, constante recordatorio de la muerte que la acecha, es vínculo con una de sus supuestas parejas sentimentales más reconocidas, Rodrigo Arechiga, el chino ántrax, líder de los ántrax, sicarios encargados de la seguridad del Mayo Zambada, uno de los grandes capos del cártel de Sinaloa. Las mujeres bellas, que son las, como la cereza, el pastel, el adorno, la forma de presentación pública de los capos. Al chino ántrax lo detuvieron en Holanda en diciembre pasado y dejó un lugar disponible para su bella dama. Esta mujer de 27 años, originaria de Sinaloa y quien tiene tres pequeños hijos, ya alcanza el estatus de estrella de las redes sociales, con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Twitter. Es precisamente ese el escaparate donde Claudia presume su lujoso estilo de vida, camionetas, coches, mansiones, gustos caros, armas decoradas y hasta su belleza. Claudia se ha vuelto tan famosa que hasta tiene su propio corrido. Pero ella misma, en su cuenta de Twitter, lo ha negado todo. Para algunos medios es la mujer más poderosa del narcotráfico. Para este experto, eso está lejos de la verdad. Las bellezas acompañando a los capos no es más que machismo puro. Y entonces este machismo impediría que una mujer esté al frente de los sicarios. Yo no la veo así. Lo que Claudia sí aceptó es su matrimonio con el narcotraficante Chavo Flores, con quien procreó tres hijos, y un tórrido romance con el narco sinaloense Dorian Trinidad León Angulo, el Dorian, quien falleció en un accidente automovilístico en el que ella salió con vida. Las relaciones que ella ha tenido formales y las informales, porque aparecen las fotografías, hacen que todo el mundo pueda sospechar que esté en este negocio. A lo mejor, además, eso es una beneficiaria del negocio. En repetidas fotos aparece acompañada de figuras del cártel de Sinaloa, del chino Antrax, e incluso con cantantes como los tucanes de Tijuana. Intenté contactar a Claudia a través de sus redes sociales, donde por lo general es muy activa, pero no obtuve respuesta. Y a pesar de todo lo que se dice de ella, las autoridades federales no tienen abierta ninguna investigación sobre esta mujer, ni hay denuncias en su contra, Mari, pero seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Sin duda lo ha estado haciendo y seguramente lo continuará haciendo como bien tú dices. Muchas gracias por tu informe desde la capital mexicana.